Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente con otro videíto donde estaremos hablando en especial de las características también de todas las plantitas que son las suculentas. Bien, vamos a partir saludando a toda la gente hermosa, en especial de la Villa Cubico, Gran Barrio, a todos los amigos ferroviarios de allá, un gran abrazo desde acá a Omar. Muy bien, y también a mi gran, a mi gran, a mi gran patrocinador, Defensoría Jurídica, Servicios Legales, más 569-6320-8779 aquí en la región de Coquimbo. Y también a mi gran auspiciador, VIAER, que si tú quieres recorrer todo el valle y toda la región, la comodidad de VIAER. Y bien, yo para ser breve voy a empezar hablando de las suculentas. Son las características físicas, son hojas muy gruesas, ¿se lo voy a dibujar así más o menos? Son hojitas muy gruesas las suculentas, ¿ven? Para que ustedes vayan teniendo una idea. Ahí sí. Esa es una, una, una gran suculenta. ¿Ya? Ellas absorben gran cantidad de agua cuando llueve, en especial también los cactus, porque los cactus cuando llueve, cuando llueve, este es un cactus, vamos a dibujarlo así. Y ellos absorben el agua de la lluvia, acá en el tallo, tallo, ¿ya? Ahí van a absorber el agüita, por eso ellos cuando deja de llover bastante tiempo, se mantienen, porque siempre cuando llueve, ellos guardan agüita. Muy bien, yo voy a borrar acá. Voy a seguir avanzando con las suculentas y también les voy a explicar cómo pueden plantarlas. Aquí tengo también en mi ayuda a memoria, porque es bastante lo que hay que aprender, se dice. Las siete cosas que tú no debes hacer, regar en exceso, ¿ya? Y también te voy a dar un consejo, mira, como número uno no regar en exceso. Y si tu plantita, para que tú vayas controlando, aquí va a estar el cactus, lo voy a dibujar así, un cactus. Con un palito, tú vas a ir viendo la humedad. Es bien práctico. Con un palo, metes al macetero y vas a ver la humedad. Como número dos, poca agua. Para que se mantenga, lo que no debe hacer uno, muy poca agua es que se, ¿ya? También el macetero con agujero y el sin agujero. Son cosas muy... que uno, para la jardinería, toda la gente que está aprendiendo, el que no tiene... Te voy a decir, el macetero que no tiene un orificio abajo, el agua va a conservarse y eso le va a afectar también a la suculenta. El tamaño correcto del macetero también es muy importante. Y mucho sol, también la quema, hay que ubicarla, como siempre les he dicho, en una posición donde le llegue solamente sol de mañana. Muy bien, esos son algunos de los consejos que yo le puedo dar sobre las suculentas. Cualquier información que ustedes quieran y cualquier servicio de OMAR, TV, Gardinería y Paisajismo, mi celular es más 569962-53535, aquí en la región de Coquim. Y ahora les voy a enseñar cómo podemos hacer un injerto de un castro. Bien, vamos a partir... Vamos a escoger un macetero... Con bastante... Tierrita, ¿ya? Una preparación especial de la tierrita de los castros. A veces cuando la gente va de paseo a los cerros, conviene traer ese tipo de tierra porque es bien especial. ¿Ya? Sigamos... Sigamos... Acá voy a tener el cactus... La forma es así... El cactus... Tiene una rayita... Ahí está... Ahí está... ¿Ven? Pero... El cactus... Para que quede más bonito, yo lo voy a coger más grande, para que aprecien ahí en su casa... Porque toda la gente que me sigue en las redes sociales... El cactus es así... Llega al medio... Va a llegar ahí, acá. Entonces, con la cuchilla le vamos a sacar... Todo eso... Que tiene acá... En las puntas... Todas las puntas las vamos a sacar... ¿Ya? Y nos va a quedar... Así... Es solamente para un golpe estético... Así... Miremoslo así... Así nos va a quedar... Estéticamente... El cactus... Enseguida... Ya... Aquí tenemos... Separado... Lo que vamos... A injertar... ¿Ven? Aquí tenemos los injertos... Y este injerto... Que está acá... Se lo voy a agrandar ahora... Para que lo aprecien... Le vamos a hacer un corte... Corte... Ahí... Y en esta parte de acá... Le vamos a hacer un corte... Corte... Y nos va a quedar... Así... Y en esa forma... Los va a quedar arriba... Los va a quedar arriba... También le vamos a hacer... Un pequeño cortecito... Ahí... Y van a ensamblar... Las dos piezas... Así... Ahí nos quedó el injerto... Los queda uniforme... Y... Después hay que esperar... Que se vaya... Y también... Para que se vayan afirmando... Con pita de cállamo... Pero... Yo prefiero que le pongan un elástico... Lo voy a hacer con rojo esto... Lo pasan con mucho cuidado... Para abajo del macetero... Y lo pasan por arriba... Y vuelve nuevamente a abajo... Y ahí se va a firmar... ¿Ven? Que fácil es hacer un injerto... Y todos lo pueden hacer en la casa... Yo en especial estos videos... Los hago con mucho cariño... Para todas las personas que me siguen... En mi canal de Omar TV... Jardinería y paisajismo... Y no te olvides... Toca la campanita... Para que te suscribas a mi canal... Y podrás tener derecho... A un regalito de una hermosa polvira... Bien... Yo ya me voy... Comienzo a despedir... Porque mis videitos... Son muy cortos... También... Un saludo a mi gran auspiciador... Defensoría Jurídica... Mi patrocinador... Disculpen... Porque a veces uno se confunde... Defensoría Jurídica... Servicios Legales... Más 569... 6320... 8779... Y ahora sí... Mi auspiciador... Vía Elqui... Ellos... Son los mejores buses de la región... Para conocer... Nuestra zona... Yo ya me voy a comenzar a despedir... Un saludo para toda la gente del mundo... En especial... Para Estados Unidos... Donde tengo mis amigos... Allá en Moisés... Y también a mi hermana Paulina... Que se encuentra en Italia... Les mando un abrazo... A toda la gente de la región... Y no se olviden... Mi celular... Más 569... 6253... 535... Chaitos... Dios los bendiga... Chao... Un saludo para... Bien...